Los amantes ya se fueron, las olas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan, el verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante ya se terminó. Vendrán otros planos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá. Mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de estudiante ya se terminó. Mi amor de verano, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá. Mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor de verano, mi primer amor.